Bueno Guadalupe, mientras nosotros estamos empantanados en este tema de si los buses salen o no salen, el gobierno de Costa Rica presentó el primer satélite centroamericano. Este satélite va a viajar a Japón el próximo lunes y ahí será sometido a unas pruebas de resistencia. Luego, el satélite será enviado, bueno, por supuesto que en un cohete, a la Estación Espacial Internacional, el cual de ahí se lanzará y estará seis meses en órbita. Este satélite creado y ensamblado completamente en Costa Rica es parte del llamado Proyecto IRAZU de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica del Espacio y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Pues una vez estén dando vueltas alrededor de la Tierra, este satélite va a tomar mediciones sobre la biosfera de Costa Rica, sobre su fauna y flora y también sobre temas de temperatura. Curiosamente, todo lo que ustedes están viendo en pantalla son TICOS y el lugar es el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Todo esto pasa mientras nosotros estamos en nuestros propios debates. ¡Gracias! ¡Gracias!